Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, con respecto al jueguito que ya les había explicado, bueno, por aquí tengo los globos y aquí tengo los retos. Ellos no van a saber, obviamente, en dónde está anotado porque ya los estoy revolviendo. Ahorita voy a colocar en los globitos cada uno. Aquí tengo pecho con... ¿pecho? ¿Así fue que puse? Pecho a pecho, coloqué también sentadillas, hay reto de una prenda, hay... ¿qué más hay? ¡Ay! Ya hasta me olvidé. ¡Ay, Alejandra! La de aplastar el globo con las nachas. ¡Ay, ya sí, con el duraznito! Ya falta otro. Ya vengan a ayudarme a inflar, pues chicas. Por aquí estoy con Alejandra y con Diana. A ver. Voy a inflar mi color. Ya, señorita. No sé. ¿Por qué no bajan? No sé, está ahí metido. Es que está muy grande. No, ahí está, ahí está. No. Sí, está muriendo. No, está bien. Ahí va, ahí va. Sí, ahí va. Aquí está el primero. Yo siento que todo eso se va a hacer hueco. Ahí está. Mira cómo nos ve. ¡Uy! Se van a asustar con los bebientes. Los voy a sacar. Suena. Suena. ¡Uy! ¡Uy! Suena. Ya ninguno más tiene. Este de acá tiene. No baja. El de acá ya bajó. ¡Pesquititas! Ahora saca, loco. Los saca los perritos. Y no se ve, no dice que se van a asustar. Sí, mi amor. Bueno, ya están listos nuestros globitos. Vengan, Anita, vengan. Y vamos a elegirlos. Uy, estos tienen hueco. No. Sí. No. No. Parecía. Esto. Bueno, ahí está. Vamos a elegirlos. Por ahí están los globitos. Están listos.